No hay duda que la era victoriana estuvo marcada por grandes misterios, el inicio del espiritismo y asesinos seriales como Jack el Destripador. En esta época también se formaron grandes detectives que definieron un antes y un después en los casos criminales a nivel mundial, grandes autores envueltos en enigmas inimaginables. Pareciera como que la era victoriana invocó un portal al más allá, el cual fue abierto y permitió la fusión de esa dimensión con la nuestra. Y aún hoy en día nos sigue intrigando, pero también seguimos contactando. Los casos que a continuación presento están documentados y sus testigos son creíbles y difíciles de descartar. 1. El Doppelganger del Almirante Tryon El Almirante Tryon nació en Inglaterra. La elección de una carrera naval la hizo el propio George en lugar de su familia. Desde sus comienzos se vio envuelto en misterios, especialmente cuando comenzó a hacer bocetos de los lugares que visitaba, que si bien no eran muy buenos al principio, mejoraron constantemente. Documentó en sus comienzos cuando estaba asignado al barco Halifax el asesinato de uno de sus hombres, diciendo, El otro día, otro de nuestros hombres fue asesinado aquí. Después de su declaración no hubo mayor investigación, y eso quedó ahí. En agosto de 1891, Tryon fue designado para comandar la estación del Mediterráneo, la fuerza más poderosa dentro de la Royal Navy en ese momento. El Mediterráneo fue reconocido como la zona marítima de mayor importancia para Gran Bretaña. Tryon partió de Inglaterra el 11 de septiembre a bordo del Nile, reuniéndose con la primera división de la flota al mando de su anterior comandante. En 1892, hizo circular un memorándum a la flota sobre la maniobra segura de los barcos. El memorándum también advertía a los comandantes que su primer deber era siempre salvaguardar su barco, y que si alguna vez se enfrentaban a una orden que por alguna razón pudiera ser peligrosa, se llevara a cabo solamente si no se ponían en riesgo a su nave y a su tripulación. El 22 de junio de 1893, Tryon dirigía el Victoria. En un momento dictó unas órdenes erróneas a la flota que se encontraba realizando ejercicios marítimos, y que provocó que el barco colisionara con el buque insignia de su segundo al mando, chocando instantáneamente, llevándose al almirante y a 400 marineros a una tumba de agua. Tryon se hundió con su barco, y sus últimas palabras reportadas fueron, Todo es mi culpa. Muchos de sus contemporáneos consideraban a Tryon como un oficial supremamente competente, pero radical, con una personalidad fuerte, y a veces autoritaria. En el momento exacto en que Sir George Tryon caía en picada al fondo del océano, su esposa estaba dando una fiesta en su mansión en Eton Square, y casualmente dicha celebración estaba dirigida a un grupo Illuminati de la Alta Sociedad de Londres. De repente, Sir George, resplandeciente con todos sus atuendos navales, apareció ante más de 100 invitados, atravesando la habitación y desapareciendo en el instante. Los invitados de Lady Tryon le dijeron que su esposo acababa de aparecer en la habitación. Perpleja y con una sonrisa en la boca, les explicó a sus invitados que él estaba muy lejos en el mar. A la mañana siguiente, se enteró de la muerte de su esposo en alta mar. Número 2 El autobús fantasma de Cambridge Gardens Puede haber pocas apariciones que sean tan extrañas y dramáticas como las que afligen a Cambridge Gardens en las primeras horas de algunas mañanas. La espeluznante aparición saltó a la fama en la década de 1930, cuando provocó un importante accidente de tráfico. Los autobuses nocturnos se introdujeron por primera vez en Londres en 1913, pero eran pocos y distantes entre sí en la década de los 30. Una noche, en 1934, un automovilista que conducía por Cambridge Gardens de repente se desvió sin razón aparente. Las fuentes difieren en cuanto a lo que sucedió después. Algunos dicen que su auto chocó contra una pared y estalló en llamas, matando instantáneamente a su conductor. Fue en la investigación de su muerte que los testigos se presentaron y dijeron que habían visto un autobús fantasma. Sin luces y sin conductor que avanzaba a toda velocidad por el centro de la carretera y que eso había causado que el sujeto chocara. Dijeron que siempre aparecía alrededor de la una y cuarto de la madrugada, la hora en que había ocurrido el accidente, y hablaron de su terror mientras venía corriendo por el centro de la carretera hacia ellos. Convencidos de que estaban a punto de chocar de frente con el vehículo, los automovilistas se apartaban bruscamente de su camino y al hacerlo, el autobús pasaba a su lado. Sin embargo, cada vez que volvían para mirar el autobús, siempre encontraban que había desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades se dispusieron a encontrar este vehículo, pero no encontraron autobuses programados en esa área ni en las calles circundantes. Entonces, empezaron a ocurrir más accidentes, siempre a la misma hora, una y cuarto de la madrugada, y siempre en el mismo lugar en Cambridge Gardens. Los relatos de los testigos presenciales fueron notablemente similares. Un vehículo de dos pisos con el número 7, color rojo a alta velocidad, había sacado a un automóvil de la carretera. Cuando los conductores asustados se dieron la vuelta para ver el autobús, fuera de control y sin conductor, no había nada allí. Había desaparecido sin dejar rastro. El autobús fantasma fue visto por última vez en mayo de 1990. Número 3 El fantasma del Coates Bank, uno de los bancos más prestigiosos de Inglaterra. Coates Bank es el mayor de los bancos privados de Londres, cuyo cliente más ilustre fue su majestad la reina Isabel II. Fundado en 1692, es llamado el banco de la reina debido a su patrocinio real, siempre atendiendo a una clientela real y elegante. La sede ha estado en 440 Strand en Londres, desde finales de la década de 1970. El edificio es parte de un desarrollo llevado a cabo en las décadas de 1820 y 1830. La atmósfera de decoro conservador del banco se vio interrumpida en 1992, cuando varias empleadas se quejaron de fenómenos inusuales. En múltiples ocasiones habían sido testigos de una figura negra sombría al acecho. En una ocasión, las luces y las computadoras fallaron y la temperatura se desplomó. Minutos después, una recepcionista vio a la figura cruzando el majestuoso atrio hacia la puerta. Otros empleados informaron haber visto una forma humana vaga sin cabeza, cerca de la entrada del banco, acompañada de un descenso de la temperatura. La aparición era vista durante el día y temprano por la noche. En noviembre de 1993, los directores dieron el paso inusual de recurrir a los servicios del medium psíquico Eddie Burks con la esperanza de que pudiera acabar con el fantasma que se estaba convirtiendo en una verdadera molestia en la sala de ordenadores del banco. Un portavoz del banco le dijo a The Times cómo algunos miembros del personal habían informado sucesos extraños, como luces que se encendían y apagaban. Y una aparición, una sombra, fue como se describió. El padre, Francis Edwards, sacerdote jesuita y miembro de la Royal Historical Society, lo identificó como Thomas Howard IV, quien murió en 1572, el cuarto duque de Norfolk. Howard luego se involucró en intrigas para derrocar a la reina Isabel I que era a favor de Mary Stuart, hija del rey James V de Escocia. Su intención resultó en su ejecución. Me decapitaron un día de verano, informó el abatido duque a Burks. Tengo mucha amargura y debo dejarlo pasar en el nombre de Dios. Burks llevó a cabo una sesión de espiritismo en el transcurso de la cual Burks se puso en contacto con el espíritu de Thomas Howard. Pudo persuadir al espíritu de que había llegado al momento de partir y el 15 de noviembre de 1993, una congregación que incluía a la actual duque y duquesa de Norfolk, se reunió a la iglesia católica cercana para rezar por el descanso de su alma.